Simón, esto es pa' toda mi raza, pa' toda mi raza, Tijuana, 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 Tijuana Vivo siempre bien en las calles, haciendo jales, casando un jade, rufándome el pellejo, ojejando el cuerpo, todos los días a Dios les resulta problema Eres puro pedo, pero es su valero, siempre me pongo pedo, siempre quiero decir que se lleve mi vida, si estos pocos me traen en su lista, pinches puro pedo, si me traen en su lista Desde morro aprendí a andar, solo en las calles, saliendo drogas, y ajustándole a jale, tirando, tomando, matando, catando, fumando, lo que no, usando palabras como chale, controlando todos los condados, desde Guadalajara, Tijuana y Enseñada, mi vida es pesada, no comprada, nadie la hace, la paga, y aquí en mi radio, quemamos esos ratas, pinches puro pedo, se acuerdan, con la tira, solo matas, siempre tirando el cruz en los molos, soy más famoso que el boxer, ese cotón, rifando todo loco, me dicen esa suerte, porque contándote conmigo, soltándote la parte, yo no me la pienso, me tumbo con sus dientes, las pinches curas, nos ven con cabezas rasuradas, dicen que somos delincuentes, porque, me crié, en las calles, haciendo jales, causando desmadre, rifando el pellejo, porque ando chueco, todos los días, a Dios le rezo, pero para mí, es puro pedo, pero tu lamero, siempre me pongo pedo, siempre me pongo a pensar, que sería de mi vida, si estos putos, me traen en su pucha lista, me crié, en las calles, segundo verso, la gente mira, como el signo de pesos, choleros, materos, bajeros, referos, prisioneros, nunca trisioneros, donde quiera, me cargo, me alfilero, con compas en la boca, con cien kilos de coca, la giro al cantón de mi coma, y nos ponemos a jugar, veinte no es lo mejor, barbocar, con cazador, gimador, tirando los shots de patrón, pa' que no nos den miedo, y se venga el valor, un putón, cerrajo, saqué la pincha, fusca, y lo vale a su cajón, seis pies abajo, un rostro lleno, un pinche barro equivocado, desde pasión, un sesenta y cuatro, haciendo un rock, y salí tirando, noche para abajo, se escucha en la policía, y las sirenas de la ambulancia, siento sangre, por qué, me quedé en mis braines, haciendo handouts, causando desmangas, repiendo este viejo, porque ando chueco, por unos días, había rezo, pero pa' mí, es puro, pinche ego, pero tú dame, siempre me pongo pedo, siempre me pongo una cosa, que sería de mi vida, si estos putos me tienen su lista, me crié, en las calles, haciendo handouts, causando desmadre, repándome el pellejo, porque ando chueco, todos los días, a Dios le rezo, pero para mí, es puro pedo, pero tú dame, siempre me pongo pedo, siempre me pongo a pensar, que sería de mi vida, si estos putos me traen, en su pinche lista, si estos putos me traen, en su lista, pues ahí va una flor, pa' todos mis compas, de Tijuana, Tijuanaeros, de Guanatos, y de mero mero Jalisco, y yo estoy en la rezo, lana, compadre, that's right, that's out, and I play around, homie, so real, it's now YouTube, shit, what the fuck, 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 why the fuck, Gracias.